Los superalimentos esenciales para revitalizar la salud renal. Vivimos en una era donde el cuidado integral de la salud se ha convertido en una prioridad indiscutible, y dentro de este marco de bienestar, los riñones juegan un rol fundamental. Estos órganos, aunque pequeños, tienen la grandiosa tarea de filtrar y eliminar las toxinas de nuestro cuerpo, manteniendo así el equilibrio y la salud general. La alimentación juega un papel crucial en el soporte y mejora de la función renal. A continuación, profundizamos en los superalimentos que prometen no solo apoyar la salud renal sino revitalizarla en un lapso de 30 días. Alimentos clave para la salud renal. Pimientos rojos, su bajo contenido en potasio los convierte en aliados perfectos para los riñones. Además, son una fuente inigualable de vitamina C, A, B6 y ácido fólico. Integrarlos en tu dieta contribuye a una carga antioxidante significativa, reduciendo el estrés oxidativo renal. Coliflor. La versatilidad de la coliflor permite que sea incluida en diversas preparaciones culinarias sin comprometer el sabor ni la calidad nutricional. Su riqueza en vitamina C, folato y fibra facilita el mantenimiento de una función renal óptima, además de ser una excelente alternativa baja en potasio. Ajo. Más allá de sus propiedades para mejorar la salud cardiovascular y reducir la inflamación, el ajo es un poderoso aliado para los riñones gracias a su bajo contenido en potasio. Su capacidad para mejorar la salud cardiovascular indirectamente beneficia a los riñones, reduciendo el riesgo de enfermedades renales asociadas a condiciones cardíacas. Cebollas. Las cebollas no solo aportan un sabor único a los platillos, sino que también ofrecen beneficios renales gracias a su riqueza en flavonoides y quercetina. Estos compuestos antioxidantes combaten el daño renal y mejoran la salud general de estos órganos vitales. Arándanos. Los arándanos, bajos en potasio y sodio, son ricos en antioxidantes, especialmente en antocianinas. Estos compuestos no solo protegen los riñones, sino que también previenen infecciones del tracto urinario, contribuyendo a la salud renal integral. Pescado. El pescado es una fuente excepcional de ácidos grasos omega-3, que juegan un papel crucial en la reducción de la inflamación y el apoyo a la salud renal. Optar por pescados como el salmón, la caballa y el atún enriquece la dieta con proteínas de alta calidad, beneficiosas para los riñones. Aceite de oliva. Conocido por sus propiedades saludables para el corazón, el aceite de oliva también es un excelente soporte para la salud renal. Rico en ácido oleico y antioxidantes. Este oro líquido mejora la dieta y promueve una función renal saludable. Claras de huevo. Las claras de huevo ofrecen una solución proteica de alta calidad sin el exceso de fósforo, haciéndolas ideales para aquellos en búsqueda de cuidar sus riñones. Son una opción nutritiva y versátil para mantener una dieta equilibrada. Repollo. Este vegetal, rico en fitoquímicos, vitaminas K y C y fibra, presenta un bajo contenido en potasio, favoreciendo así la salud renal. Su inclusión en la dieta aporta antioxidantes que combaten el estrés oxidativo, apoyando la función renal. Manzanas. Consumir manzanas regularmente contribuye a la salud renal gracias a su alta concentración de fibra y propiedades antiinflamatorias. Además, ayudan a reducir el colesterol y prevenir el estreñimiento, disminuyendo así el riesgo de enfermedades renales. Incorporar estos superalimentos en tu dieta diaria puede transformar significativamente la salud de tus riñones, mejorando su función y previniendo enfermedades. Recuerda, la clave está en la variedad y el equilibrio. Cuidar de tus riñones es cuidar de tu salud en su totalidad. Gracias. 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 Gracias.